Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Se loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Fue de la angustia Hablar de la angustia tan cerca de mi No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil Es tan fácil volverse loco El resto de mi vida Que no me importa Que no me importas más Y sin ti Te tengo que recuperar Y sin ti O de una vez dejarte morir Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida No quiero disimular No quiero disimular